y le están dando una fuerte dosis de vitamina obviamente para que se levante pues les envía siempre su salud, de hecho no sé si ustedes lo han visto en Facebook pero ya se mira un poquito, ha ganado un poquito de peso, se puso así bien delgadito pero ya vemos un poquito ahí de peso y esa es una buena noticia así que les envía saludos a todos, con mucho afecto y mucho cariño muy bien vamos a orar y luego vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 6 de Mateo así que bien vamos a orar Señor muchas gracias, te agradecemos por tu misericordia por tu amor, por tu provisión, tú siempre has sido fiel y hoy estamos acá como producto de tu bondad y tu generosidad para con nosotros estamos acá con suficiente salud para poder venir acá y estar sentados Señor en un lugar cómodo, con sillas bonitas, con nuestros hermanos acá a la par nuestra disfrutando no solamente de tu presencia, expresándote nuestra adoración a través de los cantos como también de nuestros diezmos y ofrendas pero también estamos acá Señor para disfrutar de tu bendita palabra y ahora te pedimos Señor que tú recaigas, caigas sobre cada oído para escuchar tu palabra, sobre estos labios de barro para expresarla sobre cada oído para ser ungido y sobre cada corazón para ser cambiado por ella así que Señor eleva tu bendita palabra a la altura tuya Señor porque tu palabra es vida y es esperanza así que muchas gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Muy bien en Mateo capítulo 6 versículo 24 nada más vamos a leer este pasaje en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas otra versión dice o amamos porque esa es la palabra en griego para el Dios digamos del dinero esta pequeña serie se llama manejando tus finanzas manejando tus finanzas cada noviembre aproximadamente doy una pequeña serie acerca de las finanzas y hoy voy a hablar acerca del valor de un millonario el valor de un millonario póngame atención porque creo que este tema es sumamente importante y de alguna manera nos afecta a todos esta serie vamos a ver esencialmente cuatro cosas vamos a ver el estilo de vida nuestro las deudas, los ahorros y por supuesto nuestras ofrendas y nuestros diezmos después de esta serie voy a pasar a otra serie que está de alguna manera conectada porque vamos a hablar acerca de la digamos de la visión y misión global de nuestra iglesia y por eso ustedes ven acá a este lado mío el tenedor porque el señor así me habló me habló a través de un tenedor me dijo quiero que hagas cuatro cosas y estas son las cuatro cosas que ustedes van a estar viendo por lo menos noviembre este parte de diciembre y al rato vamos a mover esto para que ustedes también de igual manera puedan tomarse sus fotos y recordarse que ustedes también son parte de la visión de nuestra iglesia no solamente localmente pero también más allá de este recinto entonces diga conmigo yo soy parte de la visión todos jugamos un papel importante para la visión todos somos la visión de Dios y jugamos un papel sumamente importante entonces vamos a ver, vamos a empezar esta serie hablando verdad sobre cómo manejar nuestras finanzas, nuestro dinero o el dinero más bien que le pertenece a Dios el 14 de octubre del 2008 Michelle Lowenstein una diseñadora floral sorprendió al mundo cuando se convirtió en la primera persona en ganar el mayor premio o mayor de un millón de dólares en un juego que le llaman The Wheel of Fortune pero todavía lo dan por cierto The Wheel of Fortune o sea la rueda de la fortuna al final ella se retiró con un millón 26 mil dólares 26 mil y 800 dólares el mundo se quedó sorprendido porque una florista se ganó la mayor cantidad de dinero en este juego de hecho todos están de acuerdo por lo menos acá en los Estados Unidos que el primer millonario documentado o digamos confirmado se llamó o se llamó más bien John Jacob Astor John Jacob Astor él hizo su fortuna haciendo compraventas de pieles de animales y murió en el 1848 tenía un exceso de 20 millones allá en aquel tiempo en el 1848 más de 20 millones de dólares en aquel tiempo se imaginan ustedes cuánto sería el valor hoy se dice que por la inflación serían aproximadamente 200 millones de dólares sin haber ganado ni un solo centavo solamente el equivalente de la moneda de aquel tiempo con la de hoy o sea es una cantidad exorbitante pero luego vino John D. Rockefeller tal vez ustedes han oído el nombre el magnate petrolero estadounidense que se convirtió el primer multimillonario porque él no solo fue millonario fue lo que en inglés le llaman billionaire ¿verdad? billionaire en español es multimillonario por una tecnicalidad pero anyway entonces él fue el primer multimillonario del mundo ¿verdad? y él se convirtió en esto en el 1916 y hoy sabemos de hecho que todavía continúa esa familia continúa siendo la más rica de todo el mundo luego se le unieron otros también lo que llamamos billionaires ¿verdad? los multimillonarios como Jeff Bezos de Amazon Bill Gates de Microsoft Warren Buffet ustedes saben de Berkshire Carlos Lim Helú el mexicano este ¿verdad? el mexicano y Mark Zuckerberg todos estos son o sea no son millonarios son multimillonarios entonces es casi imposible considerar ¿cómo verá? las cantidades enormes que un individuo puede tener yo pregunto a ustedes yo les pregunto a ustedes ¿quieres tú? ¿quieres tú? a ver con toda la honestidad y no lo filtren ok no lo filtren pero díganme ustedes ¿cuál sería la primera reacción al responder a esta pregunta? ¿quieres tú ser millonario? yo sí quiero me gustaría ser millonario ok algunos yo sé que no pero miren mira no estás solo no estoy diciendo que esa es mi meta la vida simplemente estoy respondiendo sin filtros ¿verdad? obviamente sí creo que todos de alguna manera tenemos la verdad la idea esta de alguna manera tal vez no ser millonarios pero este verdad pero tener más que suficiente sí bueno no estamos solos no estamos solos creo que todos de alguna manera este tenemos una aspiración financiera más allá de la que estamos ahora la atracción del dinero es tan grande que durante 20 años fíjense durante 20 años el mundo vio un programa que se llama en inglés ¿quién quiere ser millonario? ¿quién quiere ser millonario? esta es una de las series por cierto más exitosas de los medios de transmisión que se han digamos que se transmiten todavía ahora ya la serie terminó pero se siguen retransmitiendo estas estas series Kevin Alstead todavía tiene el título de haber ganado 2.18 millones el 10 de abril del 2001 ahí en ¿quién quiere ser un millonario? de hecho uno de los productores dijo que los televidentes no se sentían tan estimados por el desafío intelectual de las preguntas fíjense porque las preguntas son bien interesantes pero él decía que las preguntas no era lo que incentivaba a la gente a ver el programa sino la asombrosa cantidad de dinero que los competidores podían ganar ese era el atractivo por eso la gente se quedaba viendo no es el juego el juego es la excusa después de todo es el dinero en su libro el ABC para ser financieramente libre Robert Jeffress cita a este productor diciendo solo intenta cambiar el premio mayor por mil dólares en lugar de un millón de dólares y verás cuánto tiempo la gente sigue interesada el punto es el dinero ¿verdad? o sea si los programas son de mil dólares no tienen la misma atracción ah pero un millón de dólares ¿verdad? eso cambia la cosa ahora para ello entonces empecemos con una pregunta una pregunta básica ¿es malo el dinero? ¿es malo el dinero? el dinero no es inmoral ni moral no es inmoral ni moral no es bueno ni tampoco malo ¿ok? hay una categoría para el dinero pero después se las explico en esta era de comunicación instantánea masiva hermanos escuchamos que ambas partes ambas partes de los que piensan que el dinero es malo y los que piensan que el dinero es bueno ambas partes demonizan a la otra ¿verdad? por un lado el dinero puede llevarnos a reemplazar a Dios con el materialismo ¿verdad? una forma de idolatría puede financiar las adicciones las obsesiones las compulsiones de la vida también puede financiar las superfluidades innecesarias o sea la vida burgués la vida digamos ostentosa innecesaria para la vida ¿ok? sin embargo pensemos en todo lo bueno que el dinero puede hacer porque es de igual manera ¿verdad? el dinero no es bueno ni malo el dinero también puede o sea a través del dinero se pueden hacer tantas cosas buenas Maslow un sociólogo y psicólogo él dice que hay una lista ¿verdad? hay una lista una pirámide lo que le llaman las pirámides de la necesidad y él dice empieza con esta lista se las voy a dar rápidamente no es para que tomen notas pero noten lo que él dice en qué orden digamos vienen digamos las necesidades de la vida él empieza con esta necesidad él dice que primero es la subsistencia seguridad y protección es decir está hablando de techo ropa y comida esa es la primera necesidad cuando todos tenemos techo ropa y comida estamos tranquilos por lo menos tenemos lo básico pero después viene lo que le llaman la educación o el crecimiento ¿verdad? esto tiene que ver con la estima de la persona cómo se siente la persona después de esto viene el amor descanso y la reproducción que tiene que ver con la familia ¿verdad? o sea cuando alguien puede digamos tener una educación o puede tener estima entonces busca a ver cómo busca amor busca descanso busca reproducirse busca la familia ¿verdad? como mi padre me decía primero búsquese un trabajo tenga un buen trabajo antes de proponerle matrimonio a Silvia ¿verdad? era su era su era su lo que él me repetía constantemente ¿sí? y es cierto que tan difícil es cuando una muchachita queda embarazada y después quiere irse con el muchacho y el muchacho todavía vive en la casa de los padres y no tiene ni siquiera trabajo eso es difícil ¿ven? lo cuarto es lo que llaman la identidad personal o comunitaria es decir su influencia porque cuando una persona tiene dinero entonces también empieza a influenciar a otros ¿ven? usa su dinero para influir en la vida de otros pero hay otro nivel todavía lo que le llamamos la autonomía autonomía es decir no depender de nadie financieramente ¿verdad? o sea tener la libertad de hacer todo lo que quiere por supuesto y de último él habla sobre la importancia y propósito de la vida o sea la realización ese es el nivel superior ahora esto no es Biblia esto simplemente es la aspiración de un humano normal ¿ok? pero noten que aunque estas cosas digamos son de alguna manera digamos útiles pero no necesariamente son el fin de todas las cosas para decirlo claramente el dinero puede mantener techo sobre tu cabeza ropa sobre tu cuerpo y comida en tu mesa ¿verdad? pero también puede aliviar preocupaciones ayudarte a alcanzar tus sueños y obtener independencia el dinero es digamos útil es por supuesto es útil y por estas razones ¿verdad? por estas razones no nos sorprende que algunos elijan adorar el dinero en lugar de Dios lo cual Jesús lo aborda ahí en Mateo 6.24 ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y merecerá al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas si el dinero miren si el dinero es amoral digan todos amoral es decir la moral es la amoralidad es lo que está en medio de la inmoralidad y la moralidad ¿verdad? amoral significa que no tiene un valor moral cadese o sea digamos no tiene digamos una propensidad el dinero no habla ¿verdad? el dinero no te va a gritar el dinero no te va a decir ¿verdad? ve y cómprate esta droga o ve y dalo en la iglesia como tu diezmo el dinero no te va a gritar eso porque es amoral es decir no tiene poder en sí mismo si el dinero es amoral ¿por qué Jesús se enfoca en él? ¿por qué no en las propiedades? ¿por qué no dijo nadie puede servir a Dios y a su propiedad? o nadie puede servir a Dios y a sus habilidades o nadie puede servir a Dios y a los deportes ¿por qué dijo nadie puede servir a Dios y al dinero? bueno primero porque el dinero puede convertirse en la única preocupación del corazón en la única preocupación el dinero puede convertirse en el enfoque de toda la vida miren lo que dice acá 1 Timoteo 6.10 dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y aquí está hablando de gente que había puesto su fe en Cristo Jesús o sea muchos se extraviaron dice Pablo empezando ¿verdad? por el espíritu como los gálatas terminaron por la carne terminaron de alguna manera enfocándose en el materialismo Dios sabe cómo el dinero puede destruir el corazón ¿verdad? si se convierte en el objetivo final de la vida es peligroso el propósito de Dios para tu vida va más allá del dinero va más allá de lo que tienes en el bolsillo va más allá de lo que tienes en tu banco o va más allá de lo que tienes abajo del colchón o donde quiera que lo escondes va más allá pero bajo la dirección de Dios el dinero es un medio por el cual puedes obtener libertad para cumplir tus propósitos y de esta manera los propósitos de Dios para tu vida todo lo que los cristianos deberían querer es tener suficiente dinero para no tener que preocuparse por él esa debería ser la meta de hecho ese es el ángulo que voy a tomar en esta serie deberíamos tener lo suficiente para no preocuparnos por él ahora la pregunta es cómo le llegamos ahí bueno vamos a ver esta serie porque vamos a hablar acerca de estilo de vida vamos a hablar acerca de las deudas vamos a hablar de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas todo eso verdad todo eso es parte de no es solamente de venir y dar tus diezmos y ofrendas es también velar que tu vida financiera está en completo control de Dios de lo que traes pero lo que también lo que no traes de lo que tienes y lo que vas a tener o lo que debes todavía todo eso es parte del plan de Dios para tus finanzas ahora la pregunta pregunta acá es cuál es el objetivo para el dinero que ganamos bueno miren veamos antes de eso cómo se define un millonario verdad de dónde viene la palabra millonario la primera palabra de millonario es millón obviamente millón ok la segunda palabra y esta bien esta palabra viene de latín porque muchos lo mencionaron ni siquiera le ponemos atención qué realmente significa aquellos que lidiaron con el lenguaje el latín y el español de hecho el inglés porque es lo mismo pensaron en esto que era un millonario bueno la segunda palabra digamos que forma la palabra millonario es miren aire o sea un millonario es alguien que tiene un millón de aire eso es el significado de un millonario y si es multimillonario también tiene múltiple cantidad de aire si ahora por qué decimos esto miren el rey salomón hermanos verdad fue un hombre muy rico el hombre de hecho más rico de su época y él nos da algunos consejos acá sumamente importantes miren primero primero sabiendo que el dinero puede poder digamos puede dar poder también entendía salomón que el dinero puede desinflar desinflarse como un neumático porque es aire nada más es aire hoy está aquí mañana no pero a qué dice él mire proverbio 24 4 al 5 lo voy a hacer rápidamente acá porque no tengo mucho tiempo dice no te afanes por hacerte rico aló sé prudente y desiste has de poder poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas o sea siendo aire porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo o sea el dinero hoy está y mañana no está pregúntele a cada persona el 5 del mes ya no tiene casi nada por qué porque la renta los biles las deudas a principio hay un montón de ceros y tiene una cuenta bancaria un montón de ceros y después ni el punto se mira el punto se huye en segundo lugar Salomón nos dice él sabía que tener demasiado dinero es como respirar demasiado aire o sea saben ustedes que respirar demasiado aire puede estresar los pulmones y el cuerpo sabían ustedes eso una persona está respirando puede de alguna manera también estresar los pulmones y hay consecuencias mayores también que dice él en el que le dice 512 él dice dulce es el sueño del trabajador coma mucho coma poco pero el rico no le deja dormir la abundancia dice que cuando uno es pobre uno no se preocupa mucho se preocupa bien por que haya comida abrigo y ropa pero cuando uno ya pasa al otro nivel entonces ya no solo se preocupa por la ropa sino ahora que marca de ropa ya no frijoles sino taquitos de carne de lomo verdad si ya no solo apartamento un apartamento bien amueblado se dan cuenta o sea se va a otro a otro nivel y entonces se vuelve una preocupación ay mi hijo no comas en el sillón porque me lo vas a ensuciar está tan nuevo entonces para que lo compraste sacó hasta los zapatos antes de meter este carro para que lo compraste hay gente que no invita gente a su a su casa o a subirse a su carro porque no quieren que se lo ensucien se dan cuenta que interesante no es cierto verdad o sea mucho dinero puede estresar la persona como el aire estresa los pulmones tercero hermanos el dinero puede hacer daño como las personas que respiran demasiado aire pueden oxigenar demasiado su cerebro ustedes saben que las personas que oxigenan demasiado su cerebro corren el riesgo de que les de lo que le llaman ansiedad clínica o ataques de pánico sabían ustedes eso sabían que lo primero que los médicos hacen cuando una persona tiene ataques de pánico es medicarla para que el oxígeno del cerebro le baje usted sabía eso o sea el oxígeno está demasiado desnivelado hay demasiado oxígeno verdad en las partes digamos que que le dan que usan la razón la persona ha sobre oxigenado su cerebro y por esa razón le dan ataques de ansiedad o ataques de pánico si demasiado aire también es peligroso como demasiado dinero pero también es peligroso por eso este verá Salomón dice en Ecclesiastes 5.13 dice hay mal dice hay un hay un mal doloroso que he visto debajo del sol esto lo había observado él las riquezas guardadas por sus dueños para su mal o sea guardar la riqueza por nada más guardarlas es malo si y no me estoy refiriendo nada más a los gérmenes de los dólares verdad ustedes sabían que el 97% de dólares tiene un grado de cocaína sabían ustedes eso si el 97% de los biles que usted tiene tienen algún algún grado de cocaína ya usted sabe en qué manos ha estado y de hecho no solamente son gérmenes pero fíjense que mientras más es digamos menos es la cantidad verdad ustedes saben cuáles son los más contaminados los los penis porque los penis son los que andan en todo lugar si hasta en la canasta de los de las ofrendas si es el primero que se rinde ya en cuarto lugar hermanos miren todos los beneficios y limitaciones del dinero verdad él sabía que el dinero trae beneficios y limitaciones Salomón nos da una meta financiera razonable creo y aquí es donde nosotros los creyentes nos enfocamos que creo se adapta a cada uno de nosotros que dice Salomón en Proverbios 38 al 9 dice aparta de mí la vanidad y la mentira y no me des pobreza ni riqueza dame solo el pan necesario no sea que una vez satisfecho te niegue y diga y quien es el señor o por ser pobre llegue yo a robar y ofenda al señor de mi Dios el nombre de mi Dios o sea Salomón dice que en lugar de tener un millón de aire debemos pedirle a Dios que no nos dé demasiado para olvidarnos de él o tampoco que nos dé demasiado poco que tengamos que ser tentados a mentir y a robar si o la tercera pregunta es la siguiente acá o más bien más bien el tercer punto hay tres razones por las que Dios le importa cómo manejamos nuestro dinero tres razones esenciales primero hermanos la Biblia es rica en información sobre el dinero miren saben ustedes que la Biblia tiene o sea valga la valga la la redundancia pero la Biblia es rica en consejos mucho más que el mejor rico del mundo casi la mitad de las parábolas de Jesús fíjense de Jesús tratan con el tema de las finanzas si usted lee las parábolas de Jesús casi la mitad tienen que lidiar con las finanzas de hecho 15 capítulos de los 89 capítulos de los evangelios tratan con el asunto serio del dinero lo que significa que uno de cada 10 versículos en los evangelios trata con el dinero ¿ustedes sabían eso? eso es un tema importante o sea el 10% del Nuevo Testamento habla acerca de las finanzas no es coincidencia ¿si? casi el 25% de las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento tratan con la mayordomía bíblica o sea el tema general de la mayordomía mayordomía o sea el manejo del dinero hay más de 2000 versículos sobre el diezmo el dinero y las posesiones que fíjense curiosamente es el doble de la cantidad de versículos que tratan con la fe y la oración ¿si? ahora no es que el dinero sea más importante no es que el dinero es más problemático es que el dinero es más complejo que la oración o tener fe ahora ¿por qué las finanzas son un tema tan importante en las escrituras? aquí hay tres razones y voy a empezar con Lucas 16 11 que dice lo siguiente dice si en el manejo Jesús está hablando acá porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables ¿quién podrá confiarles lo verdadero? o sea si tú no puedes manejar la plata que andas en tu bolsillo si tú no sabes manejar el dinero que tienes en casa o el dinero de tus cuentas ¿cómo Dios te va a confiar con las riquezas espirituales que son mucho mayores que el mejor dinero que tú tengas? todo empieza por lo concreto ¿por qué? porque Dios de alguna manera se revela a nosotros en lo concreto Dios no se revela a nosotros en lo abstracto es decir no nos da un concepto así tan 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 profundo que no lo entendemos no Dios envía a su hijo que se encarna viene como uno de nosotros tiene un nombre de humano camina entre nosotros hace la obra deja un ejemplo precioso en los cuatro evangelios Dios se revela concretamente a nosotros entonces Dios de alguna manera para lidiar con nuestro corazón también trata con nuestro corazón a través del dinero nadie hermanos nadie absolutamente nadie nadie puede digamos puede manejar las riquezas de Dios a menos que maneje sus riquezas pocas acá en la tierra nadie puede y yo te digo tú que tienes tal vez ese problema o tal vez estás acá diciendo no pero pero o sea doy al Señor lo que hay en mi corazón está bien lo que hay en tu corazón está bien lo que des pero yo te digo mira si Dios no es el dueño de tu billetera tampoco es dueño de tu corazón si Dios no es dueño de tus de tus finanzas Dios no es dueño de las riquezas que él te puede que te puede obsequiar Dios no puede darte digamos más allá de lo que tú puedes hacer con tus finanzas o sea no puedes conocer a Dios no puedes honrar a Dios más allá de cómo lo honras con tus finanzas o cómo honras a tus hijos con tus finanzas o cómo honras los valores que tienes de la palabra de Dios a través de tus finanzas por eso Jesús dice claramente que si no podemos manejar las riquezas injustas cómo vamos a manejar cómo nos va a confiar en las riquezas verdaderas cómo va a ser milagros y prodigios cuando apenas ni siquiera ni siquiera el kindergarten pasamos el parvulitos el cómo no sé cómo le llaman en su país lo más básico ni siquiera eso pasamos todavía nos tienen que cambiar los pañales espiritualmente referente a las finanzas en Cristo entonces aquí hay tres cosas creo por las cuales a Dios le importa que manejemos bien nuestras finanzas lo primero hermanos es acá la mayordomía bíblica es un poderoso testimonio para los no creyentes es lo primero es un poderoso testimonio para los no creyentes a qué me refiero crees que la gente quiere orar a un Dios cuando ve que sus hijos se atrasan el pago de sus cuentas o se preocupan por sus finanzas tú crees que tú crees que el dueño del apartamento donde vives va a decir ay que Dios tan bueno cuando tú no puedes pagar tu renta a tiempo tú crees que va a ser un buen testimonio no ahora yo eso no estoy hablando no estoy pasando juicios ok no estoy diciendo eso es muy cosa tuya tú sabes tus finanzas y conoces la maraña en la cual vives por así decirlo no solo te estoy dando un principio de que es difícil digamos es difícil digamos ser de testimonio cuando te tienen que mandar a una agencia de colección como va a decir gloria a Dios gloria a Dios hace algún tiempo yo estaba trabajando para alguien para alguien y esta persona le debía una cantidad al dueño digamos del negocio y me envió me envió ya se le había notificado y me dijo ve y háblales porque son de tu religión me dijo tal vez tú los convences entonces yo fui allá con los hermanos de mi religión verdad y les dije me acerqué con ellos y les dije buenas tardes miren fíjese que vengo de parte de fulano este y pues me ha dicho que ustedes le deben era un exceso de seis mil dólares entonces les dije ustedes les deben esta cantidad y este y pues yo quería saber si ustedes van a pagarla porque el próximo paso es llevarlos mandarlos a una agencia de colección entonces me dijo miren me dijo si yo ya sé que usted también es evangélico usted igual ladrón que él es pero Dios que es juez nos va a librar de este problema y nos va a pagar nuestras deudas usted verá usted será mi testigo hermanos tres meses después se largaron no pagaron ni un solo centavo no se sabe nunca se supo ni donde están vaya ustedes creen se imaginan ustedes en qué posición me dejó esta familia y yo de ahí en adelante tuve que suplicar perdón le dije al dueño le digo perdóname es que no todos son honestos me dijo y entonces que hace tu religión si eso es vergonzoso tener que disculparme por alguien que verdad por alguien que usaba el nombre de Dios porque lo peor de todo es que cuando lo conocieron les dijo Dios nos envió a usted para que hagamos este negocio pero cuando ya no pudieron pagarle la deuda verdad se largaron se le dejaron la deuda a Dios más bien y la vergüenza para aquellos que confiamos en Cristo Jesús y era vergonzoso realmente tener que hablar de ese asunto fíjense todavía lo recuerdo hace 15 años pasó eso todavía lo recuerdo no preocuparse de dónde vendrá la próxima comida puede ser un poderoso testimonio para los no creyentes verdad en lugar de andar ahí ay es que no tengo lo suficiente para pagar usted y el otro no conoce apenas conoce al diablo mucho menos a Jesucristo verdad y va con su testimonio como le va como lo va a convencer de su fe si así que cuando manejamos bien nuestro dinero ese es un testimonio poderoso porque podemos decir a nuestros amigos sabes que el Dios todo poderoso que me vio hace años cuando tenía necesidad es el mismo Dios poderoso que me va a suplir en esta necesidad gloria a Dios porque Dios ha suplido todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria mira tú me ves hoy con necesidad pero sabes que yo confío en Dios y Dios me va a sacar de esta y cuando Dios te saca tú crees que que va a hacer tu amigo wow ese tu Dios es poderoso es un testimonio poderoso si es un poderoso testimonio para los no creyentes cuando los cristianos manejan bien su dinero cuando son honestos en sus negocios cuando dicen te voy a pagar y le pagan y cuando dicen el lunes te pago y el lunes está el dinero ahí no el lunes del próximo año no el lunes en la próxima vida cuando son honestos verdad también en sus tratos con los demás cuando son positivos acerca de cómo Dios les proveerá cuando uno habla verdad de que Dios ha sido tan bueno tan justo que lo ha le ha permitido pasar por por dificultades pero Dios ha sido fiel cuando los incrédulos ven como Dios suple cumple sus promesas de provisión a sus hijos ellos también querrán poner su fe en el Dios que nosotros creemos cuando te ven que tú eres honesto que más que dinero tienes honestidad verdad que más que plata en el banco aunque sea con tu jefe que tiene todo pero tú aunque sea con poco mira aunque sea con poco lo que te gana lo que te paga aunque sea con eso sabes tener un propósito decirle sabes que tú me pagas esto verdad pero el Dios del cielo y de la tierra es mi jefe verdad eres el dueño del oro y la plata y él me va a suplir pero gracias por el trabajo te agradezco verdad cuando tú haces eso sabes que tú buscas el éxito de tu jefe en lugar de decir viejo majadero ya vendrá Dios para quitarle toda esa plata señor hazle juicio verdad quítale toda la plata si le quitas toda la plata te quedas sin trabajo solo te quiero recordar de eso la segunda razón acá hermanos porque a Dios le importa cómo manejamos nuestro dinero es que la mayordomía sabia del dinero nos da la libertad para servir a Cristo y este es un gran beneficio créanme es un gran beneficio miren aquí en la iglesia hay tantas necesidades que pudiéramos suplir a con una persona que pudiera venir un día por semana si pero como no hay tenemos que emplear a alguien verdad tomar dinero de los días para emplear a alguien porque porque todos los demás estamos trabajando no tenemos lo suficiente como para darnos el lujo de venir acá a la iglesia y servir sin verdad sin esperar recompensa algunos de ustedes les encantaría acompañarnos a nuestro próximo viaje misionero a Costa Rica al sabor y Guatemala pero su estado migratorio sus ahorros no son lo suficiente cuánto nos gustaría tener lo suficiente para que cada vez que se presente una oportunidad pudiéramos nosotros decir aquí estoy porque no tengo que preocuparme el dinero algunos les gustaría estar en esa situación muy pocos pero que bueno los demás ahí después hablamos si o sea manejar bien nuestro dinero nos da eventualmente la libertad para poder verdad hacer lo que nosotros hay en nuestro corazón si no para irme a Europa verdad y aparecer allá verá junto a una a una estatua ahí desnuda echando agua por verdad sino más bien tener lo suficiente miren saben que uno de mis deseos uno de mis deseos es cuando yo ya viejo todavía soy bien joven aclaro es poder tener lo suficiente como para poder verdad ir y poder ser un embajador para los niños y poder ver sus caritas sus pies sin zapatos su cuerpecito sin ropa y poder darles algo no tener que venir aquí a la iglesia y decir me dan por favor unos 100 dólares sino poder tener suficiente para decir aquí está tomen esto para ustedes para que Dios les ayude es eso es mi deseo mi deseo realmente es el deseo nuestro sería lindísimo quizás estás diciendo es fácil para usted porque usted es el pastor porque no sabes donde ha estado donde hemos estado por eso dices que es fácil pero quiero decirte que si tú eres obediente a los mandatos de Dios verás como el Señor en su tiempo te va a proveer lo suficiente para que tú le sirvas más allá de los medios que tú tienes más allá de tu pobreza si estás en esa situación o más allá de tus limitaciones Dios te va a proveer pregúntanos a alguno de nosotros mira que hemos estado donde tú has estado pero que por la gracia de Dios en respuesta a la fidelidad que le hemos expresado a Él el Señor nos ha provisto allá en la pobreza como ahora también para que podamos tener un poquito más tiempo para poder servirle a Él los cristianos sabios obedecen las escrituras las cuales nos enseñan cómo ahorrar para que estemos preparados para responder a las dificultades de la vida como un accidente tener ahí suficiente por si tienes un accidente y no estás ahí tronándote los dedos porque no no puedes ir a trabajar y no te van a pagar o una enfermedad que te tira en la cama o peor aún la muerte porque no hay cosa tan dolorosa que encima de que el difunto ya está muerto va a haber la redundancia que ya está muerto y encima de eso no dejó ni siquiera el número de cuenta donde dejó la deuda si no se preparan ahí dice ay no la paz de Cristo dice no la paz de Cristo la muerte dice y miren y si se acuerdan que eran católicos antes en lugar de eso miren yo les he dicho cuando mi madre pasó la eternidad ella dijo aquí está todo en orden esa mujer dejó todo en orden miren mi hermana está acá es más no solo dejó dejó para mi viejo dejó para mi papá y con lo que ella dejó también pudimos enterrar a mi viejo con la pompa que él deseaba en su pueblo pudimos viajar allá ¿verdad? y poder hacerlo donde él quería mi madre dejó todo en orden para mí es un gran ejemplo ¿si? una buena cristiana de veras una buena cristiana en eso miren a las oportunidades de la vida ¿verdad? también cuando vienen las oportunidades de la vida cuando vienen tus papeles la oportunidad de arreglar tus papeles migratorios no tienes ni un centavo tienes que andar ahí prestando o la educación de tus hijos que no tienes ni siquiera los 500 dólares para ponerlo en el hogar donde se van a quedar los primeros dos años en la universidad ni siquiera eso tienes o se te presenta un negocio o cuando te jubilas hay gente que anda esperando ay a los 62 años para jubilarse ¿verdad? ya porque ya ya quiere ya 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 quiere descansar no le dan ni siquiera no le dan ni siquiera una cuarta parte para la renta y después lo siento la ilustración remala pero oiga me ponga atención después parecen monitos ¿verdad? saltando de casa en casa entre los hijos porque no no se prepararon para la jubilación ¿aló? yo no estoy estoy hablando de esto lo habla la biblia hermanos no es solamente de diezmos es de prepararse para toda la vida si a ver digan todos ay me duele digan si porque es cierto no le estoy hablando en chico esto es algo la meta bíblica del dinero no es tener demasiado o muy poco sino tener suficiente para servir a Cristo esa es la meta de la vida si y por último hermanos para concluir la mayoría la mayordomía sabia del dinero determina nuestra fielidad a Dios o sea como nosotros manejamos nuestras finanzas determina cuan fieles podemos ser a Dios recuerda que si no eres fiel en las pocas finanzas que ganas como te va a confiar Dios la más cantidad hermanos en conclusión todo lo que los cristianos debemos querer es tener suficiente dinero para no tener que preocuparnos por él para tenerlo ahí en el momento de la necesidad no para pagar todos los biles de los demás pero tener suficiente para poder de alguna manera responder cuando los incrédulos ven nuestra fidelidad a Dios y nuestra verdad nuestra honestidad y nuestra integridad en cuanto a las finanzas pueden ser atraídos a confiar en Dios a través de nuestro testimonio tengamos o no tengamos un incrédulo que conoce a un cristiano íntegro es un incrédulo que empieza a ser atraído al evangelio si Dios puede confiarte una pequeña cosa temporal llamada dinero que algún día se disipará como el aire Él también te confiará sus verdaderas riquezas eternas pongámonos de pie vamos a cantar este canto tú has sido fiel tú has sido fiel tú has sido fiel siempre has sido fiel tú has sido fiel Gracias por ver el video.